La verdad es que no tenía pensado realizar este vídeo, pero no me he podido reprimir porque he sentido la necesidad de comunicarte lo que yo estoy viviendo. Estamos a punto de atravesar un portal energético impresionante el día 11 del 11 y hoy he consultado a mi tarot, a libertad tarot, qué quería decirme para este día. Y claro, te lo tengo que comunicar porque tú también estás en este barco. Si estás aquí, si has visto este vídeo, no es por casualidad, es por casualidad. Así que escucha. La primera carta nos habla de un nuevo hogar, pero de una puerta que se está abriendo. Mira, esta puerta te está diciendo que sí, que se abre un nuevo hogar para ti. Si tú estás pensando en una mudanza, si necesitas una mudanza, la vas a vivir y muy rápido. Pero si no es tu caso, te dice que se están abriendo portales energéticos, que el universo, que tu hogar, que tu proyecto, que tu lugar de trabajo se convierte en una energía totalmente diferente, mucho más evolucionada. Que hay luz que te atreva a empujar esa puerta, aunque te dé miedo, y te permita vivir esa luminosidad, ese salto cuántico avanza a ese portal que se abre para ti. Por supuesto, ese día grabaré un vídeo para ti, para meditar juntas, para comunicarte lo que me envían los seres de luz para ese día tan importante. Así que estate muy pendiente. Si ya no estás en nuestro canal YouTube, si lo estás viendo en otra plataforma, vete a nuestro canal YouTube, porque ahí tenemos una gran comunidad donde compartimos mucha, mucha magia, mucha esperanza, mucho amor. La segunda carta, la rueda de la fortuna. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hay mucho movimiento, que hay muchas posibilidades, que hay momentos que puedes estar abajo y sentir que estás sola, que hay momentos que estás arriba y te sientes en plenitud. Todo eso está dando paso a ese movimiento donde se va a parar en la energía más poderosa para ti para que puedas vivir este proceso tan transformador. Y efectivamente, si estás aquí ahora mismo, si sigue aquí, tú vas a pasar al otro lado. Es que estoy entusiasmada, emocionada. Tú vas a pasar al otro lado. Hay un puente entre tres, donde estás ahora hacia muchas más posibilidades, mucha más luz, mucha más libertad, mucha más alegría, mucha más belleza. No lo dudes ni un momento. Si no lo dudas, lo vas a vivir así. Y la última carta es que me parece apoteósica, que es enhorabuena, enhorabuena. Se despliegan tus alas de luz. Viene para ti ese momento de reinar en tu vida, de habitar esa corona que Dios pone en lo alto de tu cabeza. Que sientas cómo tu corazón florece y tienes la llave para entrar a ese nuevo portal. ¿Qué te parece? ¿Te resuena? ¿Te vibra? Pues quiero darte las gracias por compartir este mensaje, por hacer que llegue a muchísimas personas. Quiero darte las gracias por ser parte de este templo, por suscribirte, por estar aquí, por ser miembro de esta maravillosa comunidad. Quiero darte las gracias por tu aportación y por tu amor. Te abrazo en mi corazón, grande, 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 grande. Y te envío montones de besitos de colores. Nos vemos el día 11. ¡Gracias por ver el video!